Somos partidarios, indudablemente, y ojalá esa sea la solución de hacer unas nuevas elecciones, con las correcciones del caso, unas nuevas elecciones que permita que no haya inhabilitados políticos, que se le den las tarjetas, las siglas políticas a sus legítimas autoridades, que no haya preso político y que se permita a la gente que está en el exterior votar. Y lógicamente un nuevo rector electoral. No puede haber un árbitro electoral como el que tenemos ahora, que quedó totalmente descalificado orientando un nuevo proceso electoral, porque las conclusiones serían las mismas. De tal manera que aquí estamos caminando o por la vida... ¿Esto sería antes del 10 de enero? ¿Que antes del 10 de enero se repitan las elecciones? Desde luego, pero es que hay tiempo suficiente. Hay tiempo suficiente. Nosotros metimos un recurso de interpretación en sala constitucional del 231 y 230, que establece los periodos constitucionales, y cuando comience, que es el 10 de enero, por esto mismo, para evitar esta situación que ya es inevitable. Lo que tendríamos es que enmendar, entendiendo que todo está saliendo malo.